No, no soy fanático de Final Fantasy, pero este juego la verdad si me empezo a gustar, este jueguito culero Y probamos el todo mis hermanos Para entrar a la música de Final Fantasy No, 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 yo te Lo voy a ver con el juego, pero De lo aburrido que estoy haciendo un lato La verdad Probablemente fue a ver Y se le dio la Abdsa Deberi ver Porque se le 대박 que iba a ser el último juego, la verdad no se esperaban que este juego fuera tan poco popular, bueno amigos, este, la verdad sigo sin entenderlo y ser el Final Fantasy, pero ya no se vio aburrido, la verdad es que se les dieron un rato, un ratillo, de hecho el único Final Fantasy que he jugado es el de Final Fantasy Tactics y el 3 ahorita, la verdad se los recomiendo mas o menos, la verdad no es muy divertido, pero si se tiene un buen rato, como para estar antes de la lluvia, no se, cuando nena dejas en la casa, hay que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!